Ya. Estamos dispuestos. Gracias por ver el video. ¿No te escuchamos? Es que voy a silenciar mis notificaciones de unos canales de Slack, profe, y comparto al tiro. Ok. No sé si no puede que aparezca nadie entre medio. Gracias. Gracias. ¿Se escucha bien, cierto? Sí. Bueno, entonces nosotros vamos a presentar las colas poesianas con capacidad limitada, que son de la forma MM1K. En realidad nosotros nos íbamos a valer un poco de esta parte de la presentación anterior para explicar qué era cada uno de los términos. Pero básicamente eran de entrada a salida exponenciales con un único servidor y con una capacidad finita de la cola. Entonces, la primera pregunta que se hacía, o sea, dentro de la guía, era ¿por qué este sistema de cola se puede modelar como un proceso de nacimiento y muerte? Bueno, la respuesta es porque un proceso de nacimiento y muerte trata básicamente de transiciones de estado que son de dos tipos. Que en este caso sería cuando el cliente entra al sistema y cuando este sale del sistema. Entonces, queda una forma, o sea, como este diagrama que está aquí. Entonces, se puede modelar como un proceso de nacimiento y muerte porque tenemos dos estados y se van atendiendo de uno. Entonces, pasa por una única transición de un estado a otro. Que en este caso es un único servidor. Entonces, las expresiones de tasa de nacimiento y muerte van a quedar expresadas en estos, o sea, perdón, expresadas a partir de la capacidad finita del, o sea, de la capacidad de la cola. Sí, hay quizá que... Y en este caso dependerá del número de clientes del sistema. ¿Puedo interrumpir un segundito? Sí, para complementar, es proceso de nacimiento y muerte porque las ecuaciones de los procesos de nacimiento y muerte coinciden exactamente con las propiedades de los procesos de poasón. Y como las entradas y el servicio de poasón o de tiempos entre servicios exponenciales que es lo mismo. Por eso es que se adhiere al modelo de nacimiento y muerte. Ah, ya, muchas gracias. Además de lo que te explicaste. Ok, muchas gracias. Dale. Bueno, entonces, va a depender del número de clientes del sistema, como había dicho anterior. Y en ese caso tendríamos una tasa de salida de lambda n, que va a ser igual a lambda si n está entre 0 y k menos 1. Porque al momento de que n sea igual o mayor a k, va a ser igual a 0. Porque, bueno, es como obvio, porque no puedo salir del último nodo. Y en el caso de la tasa de entrada, va a ser mu si n está entre 0 y k, y 0 si n es mayor a k. Y también es obvio porque mi capacidad es finita, entonces no puedo tener más n que k. Por eso es igual a 0. Bueno, aquí se ve el diagrama de transición también. Y de este me voy a valer para poder deducir las expresiones de probabilidad en equilibrio. Bueno, el sistema va a quedar de este estilo. Y esto se explica porque si nosotros estamos en un estado 0, por ejemplo, vamos a ver todas las tasas, o sea, todo lo que sale de ese estado 0 y va a un estado 1. Y todo lo que llega a ese estado 0 también. Entonces, por eso tenemos que nuestra tasa de entrada va a ser igual a este mu que viene desde la probabilidad de estar en el estado 1. Y la tasa de salida va a ser este lambda que sale del estado 0 y va al estado 1. Para los nodos intermedios, o sea, de 1 acá a menos 1, va a ser más o menos la misma dinámica. Tenemos un estado 1 y vemos todo lo que entra a ese estado 1, que en este caso sería el lambda del nodo anterior, por eso está aquí. Y también va a entrar un mu que va a venir del estado siguiente, por eso esto está aquí. Y eso va a ser igual a lo que sale, por eso está en equilibrio, que sería... Falta aún más en la expresión de la izquierda. Oh, ¿verdad? Sí, tiene razón. Bueno, no sé si lo coloco en tiro. Si lo quiere. Ah, bueno, razón. Déjalo ahí. Ah, bueno. Ya, y va a ser igual a lo que sale, que en este caso sería el lambda que va al... Uy, este tampoco es... es n, no es 0. Ojo lo corrijo. No me fijé. Ahí sí. Y aprovechando... Sí. Ya, entonces, todo lo que sale de ese nodo 1, que en este caso es del nodo N, que sería ese lambda que va al estado 2 y ese mu que va al estado 0. Y finalmente el estado K. Igual que el estado 1 va a tener solamente una salida y una entrada, porque estoy en el último. Entonces, lo que sale con mu hacia el estado anterior. Y todo lo que llega a ese K es desde el estado anterior nomás también. Y por eso queda así. Entonces, esto nos puede dar un sistema de ecuaciones que si partimos desde el estado 0, nos quedaría así, o sea, despejando la probabilidad de estar en el nodo 1. Y después para los nodos intermedio, yo puedo ir iterando, tomando el resultado que me dio en la iteración anterior. Y eso reemplazarlo en la siguiente. De tal forma que al hacerlo muchas veces, voy a tener esta expresión de acá, que va a ser igual a la sumatoria de los elementos. O sea, si yo sumo todos mis probabilidades de estar desde 0 hasta acá, voy a tener la sumatoria de 0 acá de la probabilidad de mi nodo N, que eso va a ser igual a 1. Bueno, obviamente eso considerando las condiciones de aborda, que si me salgo de ese K, voy a tener la probabilidad igual a 0, porque no puedo estar más allá del K. Y por el otro lado tengo la sumatoria de esto que está acá, que es de 0 acá, de la tasa, o sea, de las tasas elevadas a N, y eso sale de acá, que era del momento de hacerla resolviendo el sistema e iterando muchas veces. Entonces, en este caso tenemos que la probabilidad, todo esto va a ser la probabilidad de estar en el estado 0. Y a todo esto, se me olvidó explicarlo en el puesto anterior, aquí. Que igual tiene sentido si uno ve esto con lo que nos salió acá, ya que siempre voy a estar, o sea, al nudo que llegue, por ejemplo, si estoy en el K, siempre va a ser desde el nudo 0 y yendo muchas veces por lambda y devolviéndome muchas veces por mu. Y por eso es que es el lambda partido mu por el K, que va a ser la cantidad de nodos. O sea, el tamaño total del sistema. Entonces, tenemos que uno va a ser igual a la sumatoria del nodo inicial, o sea, perdón, del nodo inicial, por la sumatoria de todo lo que teníamos ahí arriba. Y esto simplemente se resolvió por las propiedades de sumatoria, usamos una sustitución simple, y quedamos en esto que está acá al ladito. Y de esto se puede, o sea, podemos decir que si tenemos un lambda diferente a mu, podemos llegar a esto que está acá. Que simplemente es... Esperen un poquito, ¿cómo habíamos llegado esto? Esa es la expresión original, de la recurrencia. Ah, sí, es que por eso habíamos reemplazado, sí, sí. Eso es, muchas gracias. Sí. Entonces, claro, esta era la expresión original, yo ya lo he colocado, si no me iba a olvidar. Sí, es la expresión original de la recurrencia, y reemplazamos en la probabilidad de cero que sacamos de aquí. Como tenemos que uno es igual a todo esto, tiramos todo para el otro lado, nos quedó que esta probabilidad de estar en cero es igual a esto que está acá abajo. Y con esto podemos tener la probabilidad del estado de N en equilibrio, pero solamente para el caso de que mu sea distinto de lambda. Si es igual, entonces nos queda una distribución de clientes uniforme, que tiene sentido porque significa que si tengo una igual tasa de entrada que hay de salida, como que se van a ir todos, así parejitos, no sé cómo explicarlo, pero se destruye, o sea, va a ser de manera uniforme, porque tenemos la misma tasa de entrada que hay de salida. Y nos va a quedar de esta forma. Aquí lo interesante de comentar es que, como distinto al caso de cola con cola infinita, no hay restricciones sobre los valores de lambda y de mu. Porque acuérdense que en el N1 se necesitaba que lambda fuera menor que mu para que el sistema estaba en equilibrio. Estuviera. Sí, este funciona, pero en cualquier caso se me olvidó colocarlo luego. Bueno, gracias. Gracias. Y ya, aquí Felipe va a seguir. Ya, entonces ahora vamos a ver las métricas para asociar a este sistema. Bueno, vamos a partir calculando el largo del... Esto es la cantidad de peticiones o clientes en el sistema. Llámesele como prefiera, como se esté aplicando esta materia en realidad. Y para eso nos valemos de la fórmula de la esperanza, la esperanza de los clientes en el sistema. Y bueno, se parte de esta fórmula. La probabilidad de que hayan N clientes en el sistema y esta es la sumatoria de todas las probabilidades. Por lo tanto, ahí encontraríamos como una especie de promedio de cuántos clientes hay en el sistema para un determinado momento. Entonces, aquí también podemos diferenciar dos casos del cálculo en el caso en el que el lambda es igual al mu. Esto se simplifica bastante. Se reemplaza la ecuación obtenida en 5. Se puede ver ahí que era para el caso que son iguales. Y después de hacer un poco de álgebra, se llega al... El sistema siempre está a la mitad de su capacidad. Esto gracias también a que se limita y que empieza a rechazar todas las peticiones que lleguen cuando se llena. Eso es solo el valor de los medios. Claro. Este... En el siguiente caso, cuando esto es distinto, ya no podemos utilizar 5 y utilizamos algo más genérico como la ecuación calculada en 3. Después de hacer el álgebra, se obtiene esto. Y aquí para simplificar, se hace un... una especie de sustitución para simplificar toda el álgebra que viene ahora para el cálculo, porque este sale un corcho más o menos. Y... Y acá se puede ver. Se... Empieza a resolver esto. Como sabemos, este valor lo reemplazamos, multiplicamos, reducción de términos, y llegaríamos a algo como... como esto. Esto puede ser reescrito de la siguiente manera. Aquí van a tener que creerme, no les puedo hacer la... la demostración. Pero esto se puede expresar también de esta manera, considerando el cambio de variable y un par de... Me imagino que será una especie de... Factorización. Sí, sí, una factorización. Y esta fórmula nos va a servir después para... Porque es más simple en realidad calcular esto, o sea, verlo así que verlo así. Pero igual si uno reemplaza los términos, debería dar lo mismo. Aquí estamos deduciendo las fórmulas, todavía no tenemos ningún caso de aplicación. Ahora vamos a calcular la cantidad de clientes en la cola. Y esto, claro, pues lógicamente la cantidad de clientes en la cola es la cantidad de clientes en el sistema, menos la cantidad de clientes que están siendo atendidos. Que puede ser expresado como la siguiente suma de... expresiones. Esto la mayoría lo encontramos en internet. Pero tiene el sentido esto, tiene todo el sentido, porque es la... la probabilidad... interpretar esto... la esperanza... de que hayan... NS en el sistema... No, es el sistema en la cola. Dado que hay N igual cero en el sistema. Claro, claro. N igual cero en el sistema, la probabilidad es de que hayan en la cola. Y el NS es en la cola. Ya, claro. Entonces, si hay cero en el sistema, va a haber... Es que lo que yo encontré ayer era que el LS, o sea, el S hacía referencia a los que estaban siendo atendidos por el servidor. Entonces, claro, por aquí. ¿Ah? ¿Vamos a hacer el complemento? No, parece que fuera la cola. O sea, esta es la cola que yo quiero sacar, pero esto es la cantidad, el largo de los que están siendo atendidos en el servidor. Entonces... Ya también. Vas a hacer la... Sería siendo la suma de la probabilidad de los que no están... Cuando no están siendo atendidos y cuando existe alguien ya atendiéndose. Ok. Sí, está bien. Y bueno, al simplificar todo esto, esta primera parte se nos hace cero y nos quedaría simplemente la segunda parte que se puede expresar como esto. Esto es importante ahí para reemplazar los cálculos. ¿Por qué tienes un solo servidor? ¿Por qué la diferencia es uno? La segunda. ¿Esta? La es el SIPO. Como un solo servidor, el número de trabajos en el servidor no puede ser más que uno, si es que hay. Claro. Claro. Entonces, esto vendría siendo... Sí, la probabilidad... 100% menos la probabilidad de que esté vacío. Y ahí sería... Sí, pues, lógicamente es... O muestra la cantidad que está en uso. O la probabilidad de que esté en uso, según yo, porque si esto es 100, menos la probabilidad de que esté vacío me daría algo como la probabilidad. Sí, pero como está multiplicado por cero y por uno, es una esperanza. Perfecto. Perfecto. Entonces, muchas gracias. Entonces, aplicando esto a la fórmula, podemos calcular ya la cantidad de elementos en la cola. Promedio. Claro. La cantidad de elementos en la cola, menos esto que calculamos recién. Ya. Eso sería para calcular el largo de las colas. Ahora vamos por los tiempos. Y aquí, para el siguiente razonamiento, es necesario tener muy clara esta noción, que el sistema va a rechazar todo lo que llegue después de que ya está al límite de su capacidad. Entonces, la probabilidad de que una persona, una petición o algo entre al sistema, vendría siendo también 100%, menos la probabilidad de que esté lleno, que sería el único caso en el que rechazaría. Entonces, también se puede, se entiende por sí sola esta fórmula. Aquí lo escribí en palabras, lo verbalicé. Entonces, que representa la probabilidad de que el cliente entre en el sistema de 100% menos la probabilidad de que el sistema esté lleno. Con esto se puede definir la tasa de llegadas medias como, esto ya vendría siendo una tasa efectiva, porque es la tasa de llegadas por la probabilidad de que se quede. Entonces, esa sería mi, efectivamente, cuántas peticiones, clientes, etcétera, están entrando a mi sistema. Procesados, finalmente. ¿Ah? Están siendo procesados, porque la ley de Little, que es lo que vas a ocupar a continuación, es en función de la tasa de proceso, no de la tasa de llegadas, sino de la tasa de proceso. Perfecto, perfecto, eso no lo, no lo entendía, sí cuando lo estudié, pero está, está bueno tenerlo, para corregirlo después, para interiorizarlo. Entonces, la utilización verdadera del servidor, se puede calcular como, la tasa efectiva por el tiempo que pasan, el tiempo que tardan en ser atendidos, Tiempo medio de respuesta. Claro. Y obteniendo de nuevo una especie de, de probabilidad, probabilidad, o de qué, va a ser la probabilidad de que, o la tasa, de qué porcentaje del tiempo está ocupado esto. Y si finalmente nos basamos en las fórmulas de Little, que fue la primera presentación, esto se obtiene de manera bien, bien directa. El tiempo que pasa una persona en la cola, y si quisiéramos el tiempo que pasa en el sistema, sacamos las Q, pero la efectiva se mantiene. Entonces, para entender más o menos todo lo que está, aquí, aquí se fue dejando, por ejemplo, una especie de puntero a la fórmula que se ocupó para hacer los ciertos reemplazos, entonces si alguien no entendió, puede ir revisando toda esta fórmula, y también en el ejercicio práctico, pusimos las fórmulas que se ocupaban para resolver cada una de estas, de lo que plantea acá. Entonces el ejercicio vendría siendo, lo voy a leer, no sé si tiene mucho sentido, pero un servidor de internet tiene una velocidad promedio de transmisión de 1.600 caracteres por segundo, para atender las peticiones que llegan, que lo hacen según un proceso de Poisson, con una velocidad media de 300 peticiones por minuto. Aquí ya tenemos que tener cuidado con la unidad. Entonces la longitud para cada petición puede aproximarse a una distribución exponencial de media, 280 caracteres por petición. Calcule las medidas de desempeño de este sistema, suponiendo que tiene un buffer de tamaño 14, y en este caso, un buffer de tamaño 14, hay que entender lo que implica que, tener un buffer de tamaño 14, significa que, puedo verlo como, que mi sistema aguanta 14, clientes, peticiones, en la cola, más el que está siendo atendido por el servidor. Por lo tanto la capacidad total de mi sistema, sería de 15. Ya, para empezar a aplicar esta fórmula, necesitamos transformar estas peticiones por minuto que llegan a una taza en la misma unidad, por lo tanto las pasamos a segundos. Nos quedarían, dividido por 60, un promedio de 5 peticiones, una taza de 5 peticiones por segundo, y el mu se calcularía dividiendo los 1.600 carácteres de la transmisión, partido la cantidad de carácteres que mide una petición para ver aproximadamente cuántas alcanza a procesar este servidor. Entonces 5.71 sería el resultado de eso. Y con estos valores ya calculados, podemos empezar simplemente a utilizar las fórmulas para 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 calcular las métricas del sistema, las medidas de desempeño. Perdón. Entonces, aquí me faltó poner qué fórmula se ocupa para esto, pero esto vendría siendo la utilización del sistema, si no me equivoco, y se calcula, claro, la utilización verdadera del sistema se calcula mediante la fórmula 19. después de hacer todo el reemplazo, que si ustedes van y hacen la comparación, efectivamente van estos valores aquí, nos queda que el sistema está ocupado un 85% del tiempo. Si seguimos calculando el número de promedio de clientes o peticiones que van a estar en el sistema en un determinado momento, esto es 4.86. Después de aplicar la fórmula 14, la fórmula 14, aquí estaría bueno mencionar que en lo que nosotros nos basamos para dejar esta forma, la deja, me parece, quizás me pegue un carril, pero lo deja para representar que aquí esta vendría siendo como el largo del sistema cuando la cola es infinita. O sea, la cantidad de personas en el sistema cuando la cola es infinita, y al agregarle el 1, aparece este término en nuestra, o sea, al agregarle la capacidad limitada a nuestra cola, aparece este término, por lo tanto se podría extraer de esta fórmula de aquí que siempre la ocupación de un sistema limitado va a ser menor a la ocupación del sistema cuando es infinito. Efectivamente. Pero con el consecuente costo de rechazar las peticiones que lleguen sobre el límite. Entonces, hay algunas peticiones que se van a estar perdiendo en el tiempo, o no, simplemente no van a ser atendidas, y si no vuelven a hacer la solicitud, simplemente no se atendieron nunca. Por lo tanto, nos queda 5.86. Perdón, 4.86 el promedio de personas, personas, peticiones en el sistema. Y ocupando la fórmula anterior, la 16 y la 19, la 16 para calcular la cantidad de personas en la cola, y la 19 para la verdadera utilización del sistema para hacer un 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 reemplazo, porque si nosotros nos damos cuenta esto de aquí es la 19. Entonces, podríamos decir que el largo de la cola es igual al largo de la petición en el sistema menos la el porcentaje de utilización del el o sea, la utilización verdadera del servidor. Aplicando todo esto que les mencioné nos queda que en la cola en promedio hay 4,4 personas de peticiones etc. Y si calculamos la probabilidad de que el sistema se encuentre lleno a partir de 4 vendría vendríamos obteniendo que la probabilidad de que el sistema esté lleno a la próxima casi casi el 2% una 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 cosa así simplemente aquí se reemplazó por el 15 que es la capacidad del sistema y se se obtiene la probabilidad de estar efectivamente en ese estado de la de la cadena de Markov que representa toda la cola entonces como conceptualmente cuando está el límite de la capacidad está lleno simplemente para ver la probabilidad de que esté lleno hay que calcular la probabilidad de que esté en ese estado y claro nos da cerca de un 2% por lo tanto mediante la fórmula de Little ya podemos aplicar de manera bastante directa el tiempo que pasa una persona en el sistema y de todo ese tiempo que pasa en el sistema cuánto pasa esta petición o persona en la cola aquí se me pasó molido ya hasta ahí era entonces con todo eso se puede responder que 14 buffers porque aquí la pregunta B viene son suficientes 14 buffers para que el sistema esté disponible el 99% de las veces si no en el caso cuántos buffers se requieren para lograr tal desempeño si nosotros nos vamos a ver para responder esta pregunta habría que hacer una una reflexión más o menos de la siguiente manera qué porcentaje qué porcentaje de las veces el sistema se encuentra lleno si es menos del 99% o sea menos del 1% el sistema va a estar disponible el 99% de las veces que se le pegue a este servicio entonces si nos acordamos que calculamos que el 2% del tiempo este sistema está lleno claramente no son suficientes porque tendría cerca de un 98% de disponibilidad de este sistema y bueno para calcular todo esto o sea cuántos yo necesito tendría que apuntar a obtener aquí un valor tendría yo que apuntar a obtener aquí un valor inferior a 0,01 tiene que ser menor para poder cubrir el requerimiento que me piden arriba de un tiempo disponible del 99% y para eso sería simplemente aplicar esta fórmula con el 0,01 o menor y despejar un K encontrar un K y bueno resolviendo todo eso eso podría ser un ejercicio práctico pero la respuesta es 19 y con eso vamos por finalizado esta esta presentación de colas posicionadas con capacidad limitada muchas gracias Felipe y Daniela consultas los colegas los compañeros dudas comentarios a mi no me quedó muy claro que era el P la fórmula la utilización de que era del sistema esto es si nosotros si nosotros vamos y lo calculamos acá o sea y vemos lo que se calcula acá es se puede interpretar como que el 85 el sistema va a estar a un 85% de su capacidad no sé si la profe me puede corregir es la ocupación el porcentaje de ocupación claro y en el caso de que el de que el muy y el lambda sean iguales ahí la fórmula queda igual o se usa otra porque en la fórmula de arriba cuando se define lambda de la utilización o sea cuando nosotros pusimos la fórmula de utilización que dependía de lambda era lambda tasa de proceso entonces en este caso la tasa de proceso vimos era lambda por 1 menos pi sub 0 menos pi sub k lambda por 1 menos pi sub k entonces te da exactamente la misma fórmula de la utilización ¿otras dudas o comentarios? yo tengo una consulta pero es más respecto a qué va a pasar con la situación de ahora de los profes que mandaron solo un profe mandó un correo respecto a cómo van a abordar ¿cómo? solo un profe mandó un correo respecto a cómo van a abordar el tema nosotros como profesores no nos queda más que generar los enlaces para las sesiones online como costumbre y ustedes como estudiantes son los que deciden o sea se acordaron paro está en manos de ustedes participaron o no en las sesiones nosotros no estamos adheridos al paro no somos estudiantes y tenemos que hacer una estrategia que hacer clases y respecto a los pendientes en las presentaciones de este rango sí como les dije a su compañera al inicio cuando los que no vienen porque están en paro postregamos y recorregamos cuando vuelvan en paro ah ya ok estamos grabando para que quiera esta presentación para los que no están viendo y las evaluaciones de todas maneras tenemos que recalentizar respecto al principio del año porque hubo una semana de pausa entonces va a ser cuando hayamos acompañado el contenido de la unidad y tenemos que conversarlo con todos porque no sacamos nada de que nos están donde está la mayor parte de la consulta respecto a la presentación no no tenía ya pero si hay otras dudas generales ustedes me dirán entonces según lo que usted dice si a alguien le tocaba presentar por ejemplo el miércoles podría venir a presentarlo eso depende de ustedes pues ustedes son los que están en paro no yo claro claro yo lo único que puedo hacer es estar aquí disponible el resto depende de ustedes y de verdad lo único que les pido es que asistan a las reuniones y que hagan tomar decisiones para que estén convencidos de lo que están haciendo o lo que no están haciendo y que se comuniquen que digan o sea en realidad si hay dificultades mayores y nosotros las podamos las sepamos y que podamos hacer y que estén nuestras manos hacerlo porque en el fondo lo que nos está pasando o sea yo entiendo que puede haber gente con dificultades pero si uno no está la comunicación es difícil apoyar la resolución y por otra parte como lo que está dicho de parte de canatura es que no hay ni cambio en las semanas de trabajo por lo tanto cuando nos encontremos todos de nuevo lo que vamos a hacer es ajustar y apretar un poco las presentaciones como decía yo para que nos den los tiempos o sea eso es lo que a mí sí me ocurre por ahora entonces como que el pedido que les puedo pedir algo es que o sea tomen en serio las reuniones y traten de resolver dentro de las semanas que se dieron también es como les digo esto y quizás tendría que decir que solamente no vinieron pero bueno dudas consultas ¿qué va a pasar en el caso de inteligencia artificial?